Al parecer el actor Héctor Parra se encuentra privado de libertad, supuestamente por haber tenido contacto físico con su hija Alexa Parra, quien es menor de edad. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Flaws Up. A finales del año pasado, la hija del actor comenzó un proceso legal hacia él, pues al parecer la joven tuvo no muy buenas vivencias de contacto físico de parte de su padre, por lo que las autoridades comenzaron con las averiguaciones de este caso. Según el abogado del actor, Parra fue privado de libertad en su casa, mientras se encontraba haciendo algunas cosas cotidianas del hogar. Él se encuentra privado de libertad desde el día martes, se espera que su nombre se encuentre en el listado de audiencias y así saber cuándo se llevará a cabo la primera. Por otra parte, el encargado de defender a Héctor se encuentra indagando las pruebas necesarias para poder conseguir que el actor salga de allí y también demostrar su inocencia. Otra de las personas que defender a Héctor y lo dio a conocer a través de una entrevista, se trata de su hija mayor, Daniela. Resulta que de un día para otro ya se lo llevan y ya hay un expediente completo acusando a mi papá. Y declaró que es la mayor y más importante testigo presencial. Yo soy la prueba más grande porque yo soy la testigo presencial de todo lo que pasó en esa casa con Alexa. Pues aún recuerda sus vivencias en familia y junto a su hermana y además hablará a favor de su padre. Claro que sí, mi papá es inocente, mi papá no puede pasar por esto. Daniela, quien es la hija mayor de Héctor, resaltó lo que una vez dio a conocer a través de sus redes sociales y es que a su papá se lo llevaron, o sea, lo privaron de libertad sin haberle dado o haber tenido ninguna notificación con respecto al caso en el que está señalado. También hizo saber que de repente, así de la nada, salió un expediente completo sobre los sucesos que según el actor había hecho hacia su hija menor. Asimismo, pidió justicia para su padre. ¿Es justicia para mi papá? Porque eso no puede ser. Daniela comentó que su padre fue muy responsable en estar pendiente de cualquier proceso que se pudiera realizar hacia él. Hasta un día pidió un amparo, pero este nunca se le dio debido a que Héctor no presentaba nada y expresó que se encuentra privado de libertad debido a algunas autoridades que están en su contra. Agregó que todos los que conocen a Héctor saben que él es inocente e incapaz de hacer este tipo de cosas. Más bien reconoció que fue un buen padre que siempre estuvo pendiente de sus hijas. Yo estuve ahí y lo que yo sé es la verdad y nada de lo que están diciendo pasó. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario y comparte este video. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook y de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos.